Bienvenidos una vez más a terror paranormal, en esta ocasión les traigo tres relatos reales para no dormir. El primer relato es titulado, viví en una casa encantada durante cinco años. La casa en la que solía vivir estaba en una zona rural, era una casa antigua construida en los años 60, hay alrededor de seis acres de tierra en la propiedad y estaba cerca del final de un vecindario de camino de tierra. Así es como lo llamé. Prácticamente habían seis casas en un camino de tierra relativamente largo. La casa en la que vivía era la penúltima en el camino de tierra. Solo otras dos casas en el vecindario estaban ocupadas cuando nos mudamos. Yo tenía alrededor de siete años en ese momento. Recuerdo estar muy emocionado al principio porque soñaba con tener todos estos animales diferentes. Y finalmente los conseguí. Eran gatos, perros, gallinas y cabras. Después de aproximadamente un mes, decidí que finalmente era lo suficientemente valiente como para explorar el área alrededor de la casa. Había un viejo gallinero en ruina cerca del frente de la propiedad junto a un bosque. Mi padrastro estaba en proceso de reconstruirlo. Recuerdo que traté de entrar al bosque cerca del gallinero y me sentí muy mal. Esa es la única forma en que podría describirlo. Simplemente me sentí mal como si se suponía que no debía estar allí. Así que me fui. Solo me di cuenta años después de que era solo la primera experiencia. Durante los primeros seis meses de vivir allí, le rogué a mis padres por un par de cortinas para mi habitación. Mi habitación daba al patio trasero y el área buscosa más grande, y constantemente sentía que me vigilaban. Yo lo odiaba completamente. Estaba casi histérico por eso, hasta que finalmente me dieron unas cortinas y eso solo me proporcionó un poco de consuelo. A medida que pasaban los años, supe que algo andaba mal con esa casa y el área que la rodeaba especialmente. Sabía que habían lugares en esa tierra a los que no debería de ir, y que debería evitar. Solía tener sueños, mirando hacia atrás. Creo que era una parálisis del sueño, pero cuando era niño los catalogaba como sueños extraños y espeluznantes. También tuve un terror nocturno a una vez y probablemente fue una de las peores noches de mi vida. Y la peor experiencia personal que tuve en esa casa. Había sombras por todas partes, y se gritaban entre sí. Yo no podía entenderlas. Yo estaba gritando a mis padres hasta que se me apagó la voz, y no pudo hablar más. Nadie me escuchó. Esto me traumó durante mucho tiempo. Todavía experimentaba otras cosas. Había un espacio debajo de mi armario y escuchaba cosas moviéndose y haciendo ruidos dentro de él. Traté de ignorarlo. Y había una presencia constante en mi habitación, y en la habitación contigo a la mía. A veces se volvía tan abrumador que no podía soportar estar en esa habitación, y tenía que ir a dormir con mis padres o a la sala de estar. Y luego hubo un par de veces que escuché ruidos extraños durante la noche, cuando estaba despierto viendo la televisión. Sonaban como coyotes pero distorsionado y simplemente mal. Ese es el sonido más cercano con el que puedo compararlo. Creo que sé lo que era, pero simplemente no diré su nombre. Y luego había algo que me atemorizaba más. Y era por eso que siempre evitaba la entrada al ático. Porque había algo en el ático, algo terrible. Nunca lo vi y nunca lo escuché. Gracias a Dios no lo hice. Pero pasar por delante o cerca de la entrada del ático me aterrorizaba. Me sentía enfermo y me inquietaba. Ninguno de los animales se acercaba ahí ni pasaba tampoco. Después de que mis padres se divorciaron, mi madre y yo salimos de esa casa y me alegro de haberlo hecho. Porque según el ex marido de mi madre las cosas se empeoraron mucho. Pero esa no es mi experiencia para compartir. Honestamente, lo atribuí todo a que yo era un niño ansioso hasta hace poco. Cuando estaba hablando con el ex marido de mi madre, quien recientemente se mudó de esa casa. Conocí a ese hombre toda mi vida y nunca lo había visto ni escuchado tan aterrorizado. Incluso mi madre ha experimentado cosas en esa casa y no cree en un paranormal. Experimenté muchas cosas en esa casa y crecer allí fue algo traumatizante. Y todavía cierro la puerta de mi armario todas las noches a pesar de que estoy lejos de ese infierno. Lamento si esto fue inestable e inconsistente. Solo quería sacarlo y hablar de ello porque no he tenido la oportunidad de hacerlo. Quiero saber si alguien más ha tenido experiencias similares. Segundo relato titulado, era amigo de un fantasma. Quiero comenzar esto diciendo que no me lo estoy inventando. No tienes que creerme, pero yo, mi hermana y mi madre, creemos plenamente que esto sucedió. He tenido bastantes experiencias paranormales que probablemente te enviaré algún día. Pero considero que esta es la primera. Además, no recuerdo todo esto. Algo de eso lo recuerdo muy claramente, pero algunas partes es lo que mi mamá me dijo cuando crecí. Cuando tenía entre 3 y 4 años, tenía un amigo imaginario. Vivíamos en un apartamento doble en una pequeña propiedad en la isla de Vancouver, Canadá. Era un pueblo pequeño y había que tomar un ferry para llegar al continente. La propiedad en la que vivíamos era propiedad de otra persona que también vivía en la propiedad. Pero su casa no estaba realmente cerca de la nuestra. No recuerdo mucho sobre la propiedad porque era muy joven. Pero esto solo es para darles una idea general. Teníamos nuestro apartamento doble, dos invernaderos y un gran jardín. Recuerdo haber pasado mucho tiempo en el jardín con mi mamá, específicamente con la lechuga púrpura y las zanahorias arcoiris que cultivábamos. Mi mamá me cuenta a menudo sobre mi amigo imaginario al que llamaré el hombre rojo. No sé por qué lo llamé así, ya que no recuerdo cómo era. Cuando pienso en ello, recuerdo la silueta roja de un hombre alto. Y eso es todo. Mi madre no pensaba mucho en el hombre rojo al principio, ya que tenía una imaginación activa y ese era solo un nuevo amigo. El hombre rojo y yo tendríamos fiestas de té juntos. Construiríamos fuertes y colorearíamos juntos. Cosas generales para niños pequeños. Esto duró aproximadamente un mes más o menos. Hasta que un día mi madre me dijo que el hombre rojo no era real, que solo era mi amigo imaginario. Más tarde ese día, mientras estaba en el jardín, estaba inclinado sacando una maleza y de repente la derribaron. Ella pensó que era mi papá cuando sintió unas manos en su espalda. Cuando la empujaron hacia abajo, se dio la vuelta y no vio a nadie allí. Entró corriendo a la casa y mi papá estaba sentado en el sofá. Mientras le contaba a mi papá sobre esto, entré en la sala de estar y le dije que no era él. Era el hombre rojo. Estaba enojado con ella por decirle que no era real. No recuerdo si realmente sucedió algo más, pero el hombre rojo y yo seguimos teniendo nuestras fiestas de té como si nada. Avanzamos unos meses y nos invitan a la casa del dueño de la propiedad. No recuerdo porque todo lo que sé es que estuvimos allí por alguna razón. Mientras nos mostraba la casa, vi una foto de un hombre en la pared. Me detuve, lo señalé y dije, mami, ese es el hombre rojo. Me preguntó que qué quería decir y yo solo le repetí, ese es el hombre rojo. Unos años más tarde mi mamá me cuenta que el hombre de la foto era el hermano del dueño, que vivía en el apartamento doble antes que nosotros. Él murió en un accidente de avión un año antes de que nos mudáramos. Tercer relato titulado, El dormitorio embrujado. Hace unos 12 años, trabajé como encargado en el campus y conocí muy bien los dormitorios, pero siempre había uno que realmente me asustaba. Era infame en el campus, por ser uno en el que sucederían cosas extrañas. Y este verano en el campus acogimos a conferencistas. En este punto, yo era el supervisor de los otros encargados. Y parte de nuestro trabajo consistía en asegurarnos de que las sábanas estuvieran colocadas en las salas para los invitados a la conferencia. En esta calurosa tarde de verano, uno de los miembros de mi personal había pospuesto las cosas porque el edificio estaba vacío y no tenía invitados a quienes molestar, por lo que no comenzó a colocar la ropa de cama hasta la medianoche. Pensé que estaba loco, pero esto era la universidad y la gente postergaba las cosas. Pero recibí una llamada a las 3 de la mañana, de este mismo miembro del personal. Dijo que le estaba tomando una eternidad poner las sábanas y las almohadas en su lugar. Y que ya era tarde, así que, ¿podría ayudarlo? Estaba despierto ahora. Así que pensé, ¿por qué no? Me dijo que me encontrará con él en el cuarto piso y que lo haríamos rápidamente. Ya había abierto todas las puertas y había volteado el cerrojo para evitar que las puertas se cerraran, por lo que se podían colocar dos juegos de sábanas y dos almohadas en cada habitación. Cogeríamos tantas sábanas en nuestras manos como pudiéramos. Nos dividiríamos en el ascensor, bajaríamos por las salas opuestas del edificio y las colocaríamos. Luego agarraríamos tantas almohadas como pudiéramos. Las colocaríamos y luego abriríamos el cerrojo. Cuando nos fuimos para cerrar detrás de nosotros, sentí todo el tiempo como si alguien nos estuviera mirando, siempre con el rabío del ojo o con una frialdad detrás de mí. Mientras terminábamos el cuarto piso, avanzando por el edificio comencé a escuchar golpes en las puertas detrás de mí, como si alguien estuviera caminando por el pasillo, pasando la mano a lo largo de la pared, golpeando las puertas a medida que avanzaban. En este punto, le pregunté a mi miembro del personal, oye, has estado experimentando algo extraño. En realidad, hizo una pausa con una profunda sensación de aprensión. Por eso te llamé, porque siento que algo me está mirando y golpeando las puertas. Respondió rápidamente. Sí, dice con otra larga pausa. Tengo a Ben experimentando exactamente lo mismo toda la noche. Por eso llamé. Me ha estado asustando. Ya no quería estar aquí solo. Bueno, hagamos esto rápido entonces, yo respondo. Pero fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse más intensas. Después de este breve intercambio, me dirijo hacia mi final del pasillo y coloqué el siguiente juego de sábanas y almohadas en la habitación. Pero esta vez cuando abrí el cerrojo y me di la vuelta para alejarme, cuando supe que la puerta debería haberse cerrado, simplemente no se cerró de golpe. Volví a mirar y el pestillo se había salido y había impedido que la puerta se cerrara. Y cuando alcancé la habitación para cerrarla, sentí el aire más frío dentro y una presencia estaba mirándome desde la oscuridad. Fui a la habitación de al lado y sucedió de nuevo. Terminé teniendo que ver cada puerta cerrarse solo para estar seguro. Ni siquiera me atrevo a decirle a mi personal sobre esto. Ahora no, solo necesitaba terminar. Llegamos al último piso y coloqué toda la ropa de cama que pude llevar. Y luego volví a buscar las almohadas. Cuando volví a la última habitación al final del pasillo, ya no había ropa de cama en la habitación. En su lugar, ya habían dos almohadas donde debería haber estado la ropa de cama. En este punto comencé a tirar almohadas en las habitaciones tratando tan rápido de hacerlo, sin siquiera atreverme a entrar a las habitaciones, pero asegurándome de que las puertas se cerraran por completo. Todo continuó mientras corría por el pasillo hacia el ascensor para finalmente reunirme y salir. Saltamos al ascensor con nuestros carritos vacíos. Los dejamos caer en el vestíbulo y salimos corriendo. Una vez afuera, simplemente miramos hacia el edificio, disfrutando del aire cálido y húmedo de la noche. Bueno, me alegro de que esté hecho, me dice. Sí, lo miro fijamente y luego al edificio. En silencio, me doy la vuelta y camino de regreso a mi apartamento. Hablamos de eso solo una vez, pero solo para estar seguros de que también nos había sucedido a ambos. Tres relatos reales para no dormir. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.